Y pues lo peculiar de esta llegada a Sale el Sol es que se va a reencontrar con una ex esposa, Mónica Noguera. Mónica Noguera, para las nuevas generaciones, les contamos, ella fue esposa de Memo, estaban juntos, ella como conductora, él como productor, de un programa dominical que se llamaba Al Fin de Semana. En ese programa de los domingos también tenían otra conductora que se llamaba Vika Andrade. En aquel momento, cuando de repente salta el escándalo y dicen, Mónica ya no está casada con Memo y Memo anda con Vika. Entonces todo el mundo dijo, ¿qué? Esto fue un triángulo amoroso, Dios mío, cuernos. Ya sabes, ¿no? O sea, era como la Carla Panini y Carla Luna de aquella época porque eran compañeras de trabajo. Años después, muchos años después, que no sé por qué tardaron tanto en aclararlo, la verdad no sé por qué, pero años después dijeron que no, que Mónica y Memo ya estaban separados, que no lo habían querido dar a conocer y que entonces les ganaron la nota de que él ya andaba con Vika. Y por eso se acabó la carrera de Vika, ¿o por qué? Yo creo que sí. Sí. Porque Vika, carismática, es costarricense, ¿no? Sí. Va carismática, muy guapa, muy sexy. Y de repente su carrera se acabó porque el público, sobre todo en aquella época, era muy difícil que pasara por alto estas situaciones. Yo creo que sí pasó algo de verdad, porque si no hubieran salido en el momento Mónica a decir, no, aquí no hubo nada, ¿por qué tardó tanto? Como que después los perdonó, porque tenemos esta foto, esta foto es de hace tres años, de Vika y Mónica. Vika y Mónica estuvieron viendo el Super Bowl, si no me equivoco, el del 2020, cuando empezó la pandemia. Y subieron esta foto y todo el mundo impactado de cómo, ay, mira, se llevan bien. Se pasaron muchos años, ella luego anduvo con Fer de Maná, luego ha tenido como tres, cuatro novios más. Entonces ya, pues ya obviamente ya lo olvidó, ya lo pasó, ¿no? Lo pasado, pasado, diría José José. Pero además como Memo se enfermó, como que hicieron alianza para estar siempre al pendiente de él, ¿no? Este, entonces bueno. Oye, nos están tumbando la nota, dice el ganso, veinticinco, bueno, nos manda veinticinco pesos. Ana María Alvarado ayer desmintió lo de Memo. ¿Lo desmintió? Lo desmintió, y luego dice Edgar de la Flor, René Franco dijo que habló con Memo del Bosque y que le dijo que no, que iba a rentar unos foros en imagen. Y entonces, ¿por qué Gilberto Barrera dijo? Porque Gilberto lo tiene en su Twitter. Sí, y no lo ha borrado. No lo ha borrado, ni lo ha desmentido, ni lo ha nada. No. Aparte, Gilberto Barrera tiene buenos contactos ahí en Sal el Sol. Exacto. Sí, no creo que... Su compadre. Claro. Gustavo. O no llegaría a un acuerdo, no cerraron la negociación, o qué pasó. Algo raro está pasando ahí. Gilberto Barrera, insisto, me parece siempre que lo que publica es porque es verdad, ¿no? Y mire, el ganso también nos está tumbando otra nota. Salió súper peleado Horacio con Memo. Esa no me la sabía. Ah, pues cuando salió desde Gallola. Es que desde Gallola. Cuando terminó desde Gallola. Es que Horacio se llevó desde Gallola, no se la dejó a Televisa. No, justamente por eso fue el pleito, porque Televisa quería los derechos de desde Gallola, ¿no? Para que les pasaran los derechos de los personajes, Horacio no quiso. Empezaron a negociar y en la negociación Horacio dijo, con permiso ya me voy y cállate, ¿no? Así. Entonces, bueno, entonces Horacio terminó de pleito con Memo del Bosque. Dicen a María Alvarado que Memo no va a ser el nuevo productor del programa. Ajá. Pero yo insisto, Gilberto Barrera, ¿de dónde sacó la información? No creo que se la haya inventado. Honestamente no lo creo. Pues yo le voy más a Gilberto. Sí, me suena más. Luego estas producciones, como son tan grandes, pues a veces nada más los más importantes se enteran. Los más, ¿no? Los que tienen posición más alta. Entonces, no es por nada, pero yo siento que vamos a ser honestos. Si ves una nota de Gilberto Barrera de Sale el Sol, por ende, ¿tú crees que se lo pasó a Gustavo? Oye, pero Gilberto Barrera, director de TV y novelas. Pues sí. Se habla con los meros. Jorge Guillermo nos manda un super chat. Muchas felicidades por sus dos años de éxito y cumplan más. No los vi en la semana, pero el sábado me pongo al corriente. Muchas gracias. Tú muy bien. Muchísimas gracias. Gracias por este cariño de siempre. Bueno, total que si llega Memo del Bosque se va a reencontrar con Mónica Novera. Sí, no, pues no. Sí, no, pues no. Ya. Ok. Ni modo. Este.